Yo no ando con mamadas, solo F me la paso Yo siempre cargo porque loco el trago echa mi paso Yo me gané respeto de los cholos de mi barrio Violento a los vergasos y si quieren hay balazos también Aquí siempre estaremos al cien, ya no lo vio, me fue bien De la calle siempre seré fiel, les demuestro si no me Y Holanda de la pura nos tiene bien alterados Y morras de ese morro por eso no he batallado La panta de dinero es lo que me ha motivado Para salir adelante hay que echarle vergazo también Aquí siempre estaremos al cien Me desearon lo peor, me fue bien De la calle siempre seré fiel, les demuestro si no me la creen Yo mando que te levanten o yo mismo te levanto Con el diablo hice un trato pero rompí el contrato Yo perdí a mi padre, se la pasaba tomando Ahora yo caido en este mismo vicio de este puto trago También aquí siempre estaremos al cien, ya no lo vio, me fue bien De la calle siempre seré fiel, les demuestro si no me la creen Yo conecto a tu conecta, aquí estamos bien conectados Nomás dime el precio, lo que cueste yo lo paro Doble vaso, medicina, la soda, color morado Yo soy el patrón de herencia y también la voz de mando Oye bien, aquí siempre estaremos al cien Me desearon lo peor, me fue bien De la calle siempre seré fiel, les demuestro si no me la creen